Presentando algo único dentro de la extraordinaria línea blanca de LG. El refrigerador inteligente de LG, con mayor capacidad y mayor durabilidad. ¡Ya va a empezar la película! Mamá, ¿tú traes los sándwiches? Sí, mi amor. ¡Mmm! ¡Jugo para todos! ¿Mami, ¿vienes? ¡Por supuesto! LG, con su incomparable tecnología, te ayuda a mantener todo organizado. Disponible en tiendas Curacao. ¡Gracias!